Buen día y bienvenidos compañeros del grupo de usuarios QGIS México. En esta ocasión les vamos a mostrar cómo migrar información CAD a GIS, es decir, cómo convertir un archivo de WG o de XCF propios de AutoCAD a por ejemplo Shapefile dentro de QGIS. Esto lo vamos a hacer con ayuda del software gratuito DraftSite para manipulación de información de WG y de XCF. La descarga es gratuita, hay una versión de paga, pero con la versión gratuita es suficiente, se activa la licencia previo registro. Y bueno, nosotros tenemos aquí un archivo DWG ya preparado. ¿A qué me refiero con preparado? Este archivo CAD está perfectamente georeferenciado, tiene polígonos cerrados, es decir, polilíneas que se cierran para formar un polígono. Y bueno, es información que está en tercera dimensión, como lo pueden ver aquí. Y va a ser completamente trasladable a un ambiente SIG. ¿Para qué necesitamos el software DraftSite? Únicamente, bueno, para dos cosas. Primero, para convertir la información de WG a de XCF, ya que QGIS no lee de WG, pero sí lee de XCF. Y para comprobar que todas las capas estén prendidas, ya que hay casos en los que las capas apagadas no las lee el QGIS. Comprobamos que todas las capas estén prendidas, y guardamos el archivo DWG como un DXF. File, Save Bash. Y aquí seleccionamos la versión de DXF más reciente, en este caso la 2013, en ASCII, ya que es la versión que tiene mejor compatibilidad. Vamos a guardar. Un archivo en DXF siempre es un poco más pesado que el DWG, para que lo tengan en cuenta para el rendimiento y el uso del disco. Ok, ha terminado. Cerramos DraftSite. Y nos damos a QGIS. Yo en este momento estoy corriendo QGIS 2.16.3, es la más reciente. Dentro de un Ubuntu 16.4 a 64 bits. Ok, entonces para esto nos vamos a ir a Añadir Capa Vectorial, y buscamos el archivo DXF que acabamos de generar. Le damos que filtre los archivos AutoCAD DXF, y aquí tenemos el archivo que acabamos de exportar. Le damos a Abrir. Abrir. Y aquí empieza un poco de lo que hay que tener en cuenta previamente la migración CAD-XIS. En este caso nos está pidiendo ya el sistema de coordenadas en el que se encuentra nuestra información. En mi caso estoy en la zona UTM 13 Norte. Selecciono. Ok. Y siguiente nos va a pedir las entidades que vamos a importar. En este caso el archivo solamente tenía contenidos, puntos y líneas. Seleccionamos todo. Le damos a OK. Y a continuación nos pide de nuevo, para cada entidad, el sistema de coordenadas, puntos, UTM zona 13 Norte. Y para las líneas. Ya tenemos dentro de QGIS, leyendo información CAD-DXF. Bueno, la opción de transformar el DWG a DXF en DraftSite, es por el ambiente en el que estamos manejando dentro de Ubuntu. Hay otras formas de hacerlo, ¿no? Desde AutoCAD, exportar el archivo a DXF. Hay otro pequeño truco en el que en la nube de Autodesk puedes subir tu archivo DWG y descargarlo como DXF. Hay muchas maneras, ¿no? Esta es la manera en la que se está haciendo con DraftSite por ser un software de descarga gratuita. Y bueno, ya tenemos aquí dentro de QGIS, leyendo la información vectorial del DXF. Lo siguiente que hay que hacer es exportar la información a un shapefile. Bueno, primero nos verificamos que tenga la información a tabla de atributos necesarias. El campo más importante es el de layer, tanto en la capa de líneas como en la de puntos, ya que con esa capa se va a basar nuestro despliegue de información. Entonces, exportamos las líneas como un shapefile. Aquí tenemos shapefile, sistema de coronas de PM3 o norte, o en el que queramos. Yo voy a crear una carpeta que se llame shp y dentro voy a exportar la capa de líneas con el nombre literal, líneas, como shapefile. Y... OK. Igual para la de puntos, savebast. Algo importante que podemos mencionar es que la información se está exportando en 2D. Aquí en el tipo de geometría podemos elegir si queremos que se exporte como una información en 3D o como 2D, OK. Nosotros vamos a dejar que los transforme a un... a entidades planas en 2D. Puntos. OK. Y ya en este momento nos olvidamos de la información en CAD, la de XF. Y ya tenemos información dentro de QGIS, en un ambiente SIG, en un shapefile, con los atributos que contiene el archivo de WG, perdón, el de XF. ¿Qué sigue de esto? Tenemos la información, las capas de información en una sola entidad. Hay que dividirlo por capas. Para esto nos damos a Vector, Data Management Tools, Split Vector Layer. Este herramienta lo que va a hacer es que nos va a dividir la entidad, ya sea en este caso de líneas o de puntos, con base en un atributo, en este caso el de Layer, que es el que nos diferencia las diferentes capas que tenemos. Voy a guardarlo en la misma ruta que he creado, la de SHP. Y vamos a dar... perdón, correr. Nos va a exportar la capa con el nombre de la capa, el atributo y el nombre del atributo. Por ejemplo, solamente para visualizar, aquí filtramos los shapefiles. Aquí tenemos el nombre de la capa, líneas, el nombre del atributo y el atributo. Bueno, voy a cancelar esto y voy a hacer lo mismo para los puntos. Vector, Data Management Tools, Split Vector Layer. Seleccionamos los puntos que se van a dividir por la capa, el campo de capa, Layer, y le damos un archivo de salida en Shape. Corremos. Vamos a quitar la información contenida en puntos y líneas y cargamos la información generada. En este caso seleccionamos todos y omitimos el de puntos y el de líneas y abrimos. Entonces ya tenemos en ShapeFast dentro de un ambiente SIG la información que existía en el archivo de WG, que se pasó a DXF y ahora en ShapeFile. Con la tabla de atributos que pudiera tener. Esta tabla de atributos se puede limpiar, se puede hacer como nosotros, más nos parezca. Tenemos la capa de alberca dentro de líneas y aquí tenemos la capa de alberca dentro de puntos. Aquí es importante saber cómo está nuestra información. En este caso, la que vale en la capa de albercas, por ejemplo, es la entidad de líneas. Para esto vamos a tener que eliminar la entidad de puntos de alberca y hacer una limpieza ya de la información. depende de la que estemos trabajando. Les mencionaba hace un momento que la información estaba previamente preparada porque tenía polígonos. No son polígonos para un ambiente SIG, sino que son líneas cerradas, sin errores de topología, para poder generar un polígono ya dentro de GIS. Aquí tenemos, ¿no? Son líneas. Son líneas que no tienen áreas, son simplemente líneas. Por ejemplo, para convertir a polígono podemos utilizar la herramienta Polygonize de QGIS. Seleccionamos líneas, layer, polígono previo. Buscamos línea, layer, vamos a guardarlo de manera temporal. Corremos. Y ya tenemos polígonos con áreas y para que hagamos lo que queramos, por ejemplo, uniones espaciales, etcétera, ¿no? Y bueno, también tenemos, por ejemplo, como etiquetas para las construcciones. Puntos, por ejemplo, los pisos con un piso 1, podemos etiquetarla. Y tenemos ya la información que va a ser una unión espacial, puntos a polígonos y tenemos ya nuestras construcciones para poder hacer modelos en 3D de acuerdo a la elevación de los números de niveles, etcétera. Bueno, compañeros del grupo de usuarios QGIS México, esto es una de las maneras que existen para migrar información CAD a GIS dentro de QGIS. Y bueno, cualquier dado comentario en el grupo, tanto del Facebook o en el Twitter del grupo, arroba QGIS México. Y bueno, es todo. Nos vemos en la próxima. Gracias.